Y que en estos momentos es muy importante garantizar la moderación que representan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurar esa convivencia que la misma estatus está gestionando. Yo creo que sois un ejemplo de profesionalidad, de vocación de servicio público, algo que durante estos últimos años se ha menospreciado en algunas ocasiones por la opinión publicada, no la opinión pública. Y para aquellos que creemos en el servicio público, que tenemos vocación de servicio público, pues es un orgullo el poder compartir con vosotros este rato y sobre todo trasladaros estas palabras. De agradecimiento, de reconocimiento, de solidaridad, de apoyo y sobre todo de ánimo. De ánimo porque no estáis solos, hay muchísima gente dentro de vosotros, muchísima gente. Y es verdad que la crisis no ha acabado, que tenemos que persistir. Ellos probablemente quieran persistir, planificar esta crisis, pues nosotros somos mucho más persistentes, mucho más cabezotas. Es evidente que los radicales y los violentos han decidido que Barcelona sea el teatro de operaciones para trasladar fuera y también al conjunto de la sociedad española su contestación y incluso también convertirlo en algo mucho más extraordinario de lo que realmente es, que sin duda alguna lo es.